Muy buenas a todos amigos, aquí Lord Infrid y hoy les vengo a mostrar una pequeña manera, un pequeño truco de farmear las caravanas. Venimos con algunos tips para esta pequeña molestia de caravana al principio, pero que ya después normalmente sacas entre 8 y 10 bichos. Lo primero que les voy a explicar es la forma de matar a las hormigas de fuego. Lo primero que deben hacer es atraerlas de esta forma, cosa que las hormigas de fuego te sigan a ti y tus hormigas las maten sin recibir daño. Vas a ir perdiendo algunas hormiguitas, eso es verdad, pero muchas menos que las que perderías si te lanzas a lo bruto. Esta es la manera, por decirlo así, más eficiente de limpiar para perder la menos cantidad de hormigas de soldados en referente al tiempo. Ahora, como a mí no me importa perder mucho las soldadas, yo me gano aquí atrás y disuelvo el ejército que se queden peleando y llamo nuevas reclutas. Importante tener en automático la creación de soldados para que cada vez que llames no te falten soldados. Entonces vamos a esperar que lleguen y una vez que lleguen vamos a dejarlas enfrentando, vamos a apretar disolver y vamos a reclutar nuevamente. Entonces ellas están enfrentando, ponemos disolver, ponemos reclutar y las hormigas soldados se quedan enfrentando a las de fuego ellas solitas. A ver si pasa el truquito que quiero enseñarles, no, todavía quedan muchas de fuego vivas como para explicarlo. Vamos a tener que hacer otra ronda más. Ya están llegando las soldaditas, con esa yo creo que ya se limpia completo, no estoy 100% seguro, pero sí creo que se limpia o casi completo al menos. Perfecto, vamos a disolver y reclutar nuevamente. Y van a ver si es que pasa lo que tiene que pasar aquí. Paso con esta. Esto va a pasar. Algunas de las guerreras se van a devolver de una forma muy lenta. Entonces vamos a aprovechar esto de que se devuelven de manera muy lenta para tener más guerreras de las que deberíamos. Yo ahora tengo 15 en mi ejército, pero con este pequeño truco quizás podría llegar hasta tener 20 y ayudan. No es muy muy bueno, pero algo ayuda. Entonces vamos a disolver, vamos a reclutar y aquí como se fijan van a terminar de matar todo. Y bueno, en este momento no resultó. Me va a salir muy mal porque para más encima le puse aceptar. La idea es no ponerle aceptar y esperar a que lleguen las nuevas soldados. Y aquí la embarré muy feo y voy a quedar con 8 seguramente. Con 8 voy a llegar. Vamos a intentar hacer el esfuerzo por no perder más. Bueno, el truco salió bastante mal, así que pueden molestarme todo lo que quieran en los comentarios. Intentaré traer un nuevo vídeo mostrando mejor esta técnica. Y ahora que ya me distraje me mataron una más. Otra cosa que recomiendo hacer es venir de noche o esperar que sea de noche. ¿Por qué? Porque los puntos amarillos en el mapa se ven mucho mejor que en el día. En el día se te llegan hasta confundir los puntos amarillos o medio anaranjados, entonces se complica un poco. Y que con 7, para haberlo hecho tan pésimamente mal, creo que es una cifra más o menos aceptable. Discúlpenme por el inconveniente. Y otra cosa que quería mostrar en este vídeo también es la gestión del espacio del ejército, que muchos me han dicho. Yo tengo este ejército, este es mi ejército completo. No tengo ningún slot comprado todavía de ejército adicional, pero para allá voy. Como ven, tengo 4100 feromonas juntadas. Y en este vídeo les voy a explicar un poquito cómo yo busco ir mejorando las cosas. Ya que llegó la caramera, vamos a aprovechar de buscar partida. No me encontró partida. Está muy difícil encontrar partida. Voy a salir del juego y voy a volver a entrar. Voy a pegar una pequeña pausa para ver si me encuentro algún oponente. Si no me encuentro un oponente, voy a explicarle el tema de las fusiones. Así que nos vemos. Nada para ustedes, pero para mí en unos minutos. Bueno, aquí acabo de cerrar el juego y volver a entrar y me salió un oponente. Así que voy a aprovechar para mostrarles cómo es mi forma de atacar. En estas copas al menos. Lo primero que hay que hacer aquí es saltarnos el ejército. Voy a identificar a todos los bombarderos. Si se fijan, aquí hay tres. Y son estos los que yo voy a estunear. ¿Por qué los bombarderos son los que estuneo y no la masa de bichos que había arriba? Porque la masa de bichos de arriba no me preocupan. Esa masa de bichos no me va a matar el ejército completo. En cambio, esos tres bombarderos que tenía aquí podrían haberme llegado a matar el ejército completo. Entonces, lo primero que voy a hacer es matar a esos tres bombarderos que están estuneados. Y después de que mato a esos tres bombarderos estuneados, me encargo del resto del ejército que pueda o no estar estuneado. En este caso sí estaba estuneado porque tiré la flor de crisantemo más o menos central. Pero su real preocupación es matar a los bombarderos. Y para estos casos que tienen las hormigas completas ahí adentro, es lo más fácil, es tirar un rino. Las hormigas todas se van a ver atraídas por el rino. El rino va a matar a la gran mayoría. Y como el rino está tanqueando, tus hormigas terminan de hacer el trabajo. Ya con los bichos muertos y las hormigas muertas, sacar el 100% es inevitable para el oponente. Se ganan dos copitas, se ganan muchos recursos en copas altas y se pierden pocas hormigas. Ahora, esto no pasa en 100% de los casos. Hay algunos enemigos que son formidables. De hecho, uno aquí en el top mundial, que es el número 4 en estos momentos, Brazzers. Ese enemigo tiene, si mal no recuerdo, como 8 hormigas soldados. O sea, perdón, como 8 arañas, que justo me llamaron. Tiene más o menos como 8 arañas. Y esas 8 arañas se complica mucho el bajarlas. No logré ni siquiera sacar el 75%. Denme un par de minutos, chicos. Regreso. Ya estoy de regreso aquí, perdón por esa interrupción. Bueno, como les decía, el jugador Brazzer tiene 8 arañas nivel 4, 2 estrellas. Y la verdad, se vuelve muy muy difícil el lograr ganarle. Bueno, algo más que quería mostrarles aquí es el espacio del ejército, como les decía hace unos minutos. Si se fijan bien, yo tengo unas cuantas arañas 4 estrellas que las voy a tirar para arriba. Vamos a hacer como que no existen. Perdón, las arañas 4 estrellas las vamos a tirar para arriba, ¿cierto? No existen. Y este sería mi ejército. Yo ahora quiero capturar esa araña que está ahí arriba, que se habrán fijado algunas personas al principio del vídeo. Pero no tengo espacio. ¿Qué hago? Bueno, digo, con esa araña voy a intentar hacer una araña de 4 estrellas. Por lo tanto, ¿necesito un espacio? Sí o sí. ¿Qué puedo perder o qué cosa, aunque la pierda, no va a empeorar mi ejército? O si lo empeora, o si me sale, perdón. Si me sale, tengo que mejorar mi ejército. Si no me sale, aunque lo empeore un poco, no importa, porque fue un intento de mejorarlo. Yo en este caso voy a mejorar estos dos bombarderos a 3 estrellas. Me va a doler si no me sale, pero es un riesgo que tengo que correr, ya que tengo la araña ahí lista para capturar. Y si me sale una araña de 4 estrellas, va a mejorar mi ejército, aunque pierda ese bombardero de 2 estrellas. Al final y al cabo, cada éxito que salga de bichos fuertes va a mejorar. Entonces vamos a intentarlo. Deseenme suerte, chicos, con este bombardero de 3 estrellas. Vamos, vamos, que se puede... ¡No! Se perdió. Bueno, nada que hacer. Para que vean que también perdemos cosas grandes. Ahora, como yo perdí ese bombardero de 3 estrellas, y quiero más espacio todavía, porque con esta tarántula sí, voy a ganar un bicho, pero no necesariamente me va a salir de 4 estrellas al tiro, a la primera. Mira, yo lo que voy a hacer, y quería mostrárselos en el video, es fusionar estas dos libélulas para ver si me sale. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque la libélula es un bicho que no me gusta. Prefiero tener otra araña de 4 estrellas que una libélula de 3 estrellas, por ejemplo. Y si me sale a 4 estrellas bien, la tendré en el ejército y va a ser mejor mi ejército. Pero vamos a intentarlo. 20% de probabilidad fusionar. Ya no hay marcha atrás, ya está. Y... Bueno. ¿Qué pasó? Ahora ya lo vemos. Justo salió la tarántula añadida a tu ejército. Se perdió esa libélula de 3 estrellas, pero no importa, chicos. Porque, como les digo, aunque si hubiera fallado o no, me daba lo mismo porque quería desocupar un espacio con esa libélula. Vamos a hacer estos de aquí, que ya no me importan tanto. Ya perdí las cosas potentes. Y aún así la tarántula falló. Entonces ahora lo que voy a hacer... La verdad, perdí mucho ejército. Todo fallo. Voy a ponerlo... Voy a empezar a reclutar y voy a intentar sacar un bombardero más para hacer directamente un bombardero de 3 estrellas. Intentar hacerlo al menos. Y buscar arañas, pero como si no hubiera un mañana. Que me salió una mantis. Que mantis ya no quiero más. Ya con lo que tengo es suficiente. Bueno, así gestiono yo el espacio. Independiente de que saque una fusión exitosa o no, ya perdí esos bichos y ahora ya me da lo mismo. Recupero mis bichos. 4 estrellas ahora. Los dejo ahí. Y ese sería mi ejército actual. Con un bombardero más creo que podría llegar a mejorar. Y voy a gastar muchas feromeras en buscar arañas porque quiero más arañas. Me sorprendí cuando no pude ni siquiera hacer un 50%, o sea, perdón, un 75% al usuario para hacer. Así que yo les recomiendo que saquen arañas porque cuesta mucho, mucho el bajarlas. Son muy, muy duras. El crisantemo a 45 segundos, aunque lo tenía con 45 segundos, no me sirvió para bajar a todas las arañas que tenía. Entonces se los recomiendo. Bombarderos y arañas. El rino tengan uno, dos quizás máximo. No creo que sea necesario más de dos. Mantis no tengan ninguna. Yo aunque tengo esa mantis de 4 estrellas, lo más probable es que termine eliminándola justo a la libélula para poder tener dos arañas más en el ejército. Porque no son buenas las mantis y no son buenas las libélulas tampoco. Los escorpiones sí son muy buenos. Y los escarabajos tigres también podría decir que son relativamente buenos para defensa ya que matan al usuario rápido. Pero entre un escarabajo tigre y un escorpión, es mil veces mejor el escorpión. Y ya que los dos son de la misma rareza, es mejor sacar escorpiones. Entre arañas y escorpiones, la verdad es que las arañas tanquean harto, pero el escorpión también. Y el escorpión tiene un plus, que es que ataca muy rápido. Entonces, si es que pueden elegir entre arañas y escorpiones, son mejores los escorpiones. A mi parecer, como ven en mi ejército, yo no tengo escorpiones, pero es porque los escorpiones son más difíciles de sacar. Entonces, ya que se van a dar el trabajo de sacar escorpiones que son más difíciles de sacar, yo recomiendo sacar directamente bombarderos. Los bombarderos son la mejor unidad del juego. Y si pueden llegar a tener un ejército de 12 bombarderos, la verdad es que yo lo recomiendo. Bueno, no van a tener ningún problema con tener 12 bombarderos de nivel 3, al menos sí. Eso sí, es mejor tener bombarderos de nivel 3 que alguna otra cosa. Ahora, si no pueden tener bombarderos en nivel 3, mejor tengan arañas de nivel 4. Y si pueden darse el lujo de tener escorpiones en nivel 4, creo que va a ser mejor que tengan bombarderos en nivel 3. Pero ahí pueden ir jugando ustedes. Lo importante es llenar todos los espacios, o con bombarderos, o con tarántulas de 4 estrellas, o con escorpiones de 4 estrellas, que son mejores. La duda es, Loren Fried, escorpiones de 4 estrellas, o sea, escorpiones de 3 estrellas, o tarántulas de 4 estrellas, yo les digo que tarántulas de 4 estrellas es más poderosa que un escorpión de 3 estrellas. Así que, o sacan escorpiones de 4 estrellas, o dedíquense a farmear tarántulas de 4 estrellas, ya que son muy, muy poderosas. Así que eso es todo por este video, chicos. Lástima que haya salido un poco mal el tema de la caravana, pero sí se vio reflejado en la hormiga que quedó solita al principio. Eso, por lo general, a mí me pasa con 4 o 5 hormigas. Entonces, ya cuando termino de limpiar la caravana, no le doy directamente al botón para que se genere la caravana, sino que espero que se vayan acercando mis hormigas soldados, y cuando aparecen en el mapa, en la esquinita, en esta esquinita de aquí, cuando aparecen ahí, yo le doy vale para que se cree la caravana y voy junto. Entonces, más o menos, en un cuarto del camino, un poquito más de un cuarto, pero sin llegar a la mitad, alcanzo a las hormigas que iban caminando despacito, y estas me ayudan con los bichos delanteros, que son los más pesados, y cuando ya se quedan un poquito rezagadas atrás, me empiezan a ayudar con los bichos de atrás, y yo puedo tirarme un poquito más adelante. Así pueden sacar de 10 en 10 las caravanas. La miel la tengo así, y eso, saludos, antes de que se me olviden, verdad que tenía que saludar a algunas personas. Quiero darle las gracias, por promocionar este canal, a Yosin, y a Yavi, que están siempre ahí, mandando el link de mis videos, a gente que está preguntando cosas. También quiero mandarle saludos, a gente que siempre me saluda en sus videos, que son Gamel Salve, que son Mr. Gob Rock, o Mr. Gob Rock, como se diga, espero haberlo dicho bien, Sirtor también, Sirtor, una persona que también me gustan mucho sus videos, ellos tres tienen canales de YouTube, y pueden ir a verlos, y también a personas que siempre están en el Discord ahí, hablando y siempre compartiendo, son muy buena gente, Hexus, que no salió nombrado en el staff, pero no te preocupes Hexus, que para la próxima seguro estás ahí, eres uno de los que más ayuda en el Discord, y sigue apoyando, no te desanimes por esta caída que tuviste. Josue, también siempre está ahí, y LS Padachín, que también bromeamos siempre, y muy buena gente, la gente del disco la verdad, perdón si me quedo con algunos sin nombrar, pero el video ya se me hizo largo, y la verdad yo tengo una memoria muy muy mala, así que, muchas gracias a todos, espero volver a verlos en un siguiente video, no se olviden darle a me gusta, y comentar, díganme de qué quieren en el siguiente video, hasta la próxima.